Y también Lucio Cabañas, chingaremos al gobierno, venaremos en su madre, en su madre por culeros, hasta la victoria siempre. Si señor, otra muerte venceremos, si señor, nos organizaremos, si señor, como en tiempos pasados, si señor, con el proletario al frente, si señor, campesino a su lado, si señor, impulsemos la vanguardia, si señor, la vanguardia proletaria. Si señor, ya lo dijo Carlos Marx, si señor, Federico Engels, si señor, Vladimir Isleni, si señor, rumbo al socialismo, si señor, rumbo al comunismo, si señor, proletarios unidos, si señor, proletarios unidos, si señor, proletarios unidos, si señor. ¡Ai, obci, vive! ¡Garruza, vive!